El negro canta y se va De babalú soy la planta Soy guerrero, yo vengo de panga Mi buen me escudo y mi lanza Mi catar es mi alabanza Y voy entonando en mi andanza El llama, el monte me llama Soy del monte, el monte me llama Soy caballo fuerte, fuerte de cimarron Sangre de mambi tengo yo en mi corazón Mamma tomba, seren becu, seren va Mamma tomba, seren becu, seren Woof Tamba, 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 tamba Tamba, 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 tamba Tamba del negro que tumba Tumba del negro caramba Caramba que el negro tumba Jamba, jambo, jamba Jambe, jambe, jambe Jambambo, jambe Jambeambo, jambeambo, jambeambe Le pique con dos sorongos Sorongo, le pique negro, bien negro Nego, con dos sorongas del ñongo Baila, jambo Baila con nous Jambambo, jambeambe Jambambo, jambeambe Le pique con dos sorongos, sorongo De pique, negro, bien negro, negro Pongo sorongas de llango Baila yamba, baila con un Baila mis negros en el bembe Cantan mis negros en el bembe Están por la libertad, libertad Ya no hay mayoral que lo azote en el bote Ni dueño que mate su fe, ni lo explote Ni cadena que lleva el negro, son libres Vamos pa' el quilombi que suene los cueros Ya no hay ninguno que me ponga el pie Que la lluvia en el plenoche Sigan partidete Que el miedo no vive en mi corazón Si viene mayoral Me suena los perros Si viene mayoral Si me suena los perros Yambambo, yambembe Yambambo, yambembe Yambambo, yambembe Yambambo, yambembe De pique, coco, sorongas De pique, negro, bien negro Coco, sorongas de llango Baila yamba, baila con un Yambambo, yambambe Yambambo, yambembe De pique, coco, sorongo Sorongo De pique, negro, bien negro Pongo, sorongo, de ñambo Baila yambambo Baila con un Baila yambambo Baila yambambo Baila yambambo ¡Gracias!